El activista y abogado indígena Roberto de la Cruz pidió al Ministerio Público a que de oficio realice las investigaciones con relación a las denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico que estaría involucrado el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García y Evo Morales tras denuncia del diputado del MAS, Rolando Cuellar. Y el señor presidente, si quiere mantener gobernabilidad, si no quiere ser manchado, tiene que impulsar las investigaciones con relación a esta denuncia. No es cualquier denuncia, es una grave denuncia. En materia penal, un documento como este que ha aparecido donde agradece a un narcotraficante es un elemento de convicción para que sea sujeto de investigación. Las investigaciones tienen que determinar si esta denuncia de narcovínculo, ese documento de agradecimiento es verdad o falso. Entre tanto, la gente cree, hoy creemos que Evo Morales, el señor García y entre otros supuestamente tendrían vínculos con los narcotraficantes, porque así dice esta denuncia.